Nos quedamos solos Como cada noche Hoy estás muy triste Y yo ya sé por qué Tú querrás decirme Que yo estoy cambiada Que no soy la misma Y quieres terminar Y creo que ni un momento Puedo estar lejos de ti Cómo iba a estar la vida entera Yo sin ti Te quiero, te quiero Y sabes muy bien Y olvidarte Yo nunca volveré Ven a mí Y escúchame Yo, yo te quiero mucho Yo te lo pido Quédate ahora junto a mí Te quiero, te quiero Ay, yo que ni un momento Puedo estar lejos de ti Cómo iba a estar la vida entera Yo sin ti Te quiero 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 Gracias por ver el video.